Hola bienvenidos a Viralcito y antes de comenzar no te olvides suscribirte y activar la campanita México gustó y cumplió logrando un triunfo a Paraguay con un resultado de 3 a 2 en estos cuartos de finales de la Copa Oro Femenil 2024 en Los Ángeles, Grisvedor Valle como la MVP del partido con un doblete y considerada como una de las mejores del conjunto azteca y la más temida sin preámbulos el día de hoy vamos a ver cómo la prensa 10p en argentina se rinde ante México y con una gran narración así que escuchemos y no te olvides suscribirte y comentar tras el regote de Pelayo, gran chance en México, Pelayo en centro, aquí lo tiene con el remate cruzado, gol, 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 Oase, gol gol, gol de México en 30 minutos, rápido sobre la banda izquierda, le quedó el remate a más espacio en la defensa de Paraguay, esta vez una recuperación en el último tercio de la cancha de México, tomó todavía peor parada a una defensa abierta y con tucos efectivos de Paraguay, un mal cierre, Limpia Fretes la quiere sacar con el taco, Limpia Fretes la quiere sacar con el taco para resolver en esa posición del área cuando él estaba corriendo y Pelayo hay que acreditarle la asistencia para el gol de Jacqueline Ovalle, como controla con el muslo derecho, como fustiga con el empeine de la pierna izquierda, por algo le dicen la maga y por algo está siendo la mejor jugadora de México en este torneo, Juli Ovalle nos ha dejado números extraordinarios, a levantar Ovalle Atención, allí dentro del centro El envío de Ovalle es el primer poste, el rebote, gol, 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 gol de Lula, gol Gol de México, llegó el segundo, pesca bien el rebote, cara el gol, después la clava en un ángulo, gana México 2-0 ante Paraguay Otra vez la lateral derecha que aparece con un gol en este torneo, lo hizo de cabeza ante la República Dominicana, la hace ahora aquí a través de capturar un rechace de la defensa paraguaya, en este caso de Riveros, que rechaza al medio, allí le cae justita a Luna que controla, al igual que Ovalle con el cuádrice y fustiga con la pierna derecha, un remate que además tiene un desdío en Dulce Quintana, así que si Alicia Bobadilla ya parecía estar fuera de eje, se quedó sin reacción, la cara de Luna lo dice todo, México 2-0, Está de Dulce, está brillando en esta copa ahora y todo le sale Atención con el rebote, la ganó Mayor y puede le quedarlo, Mayor contra Bobadilla, Mayor Bobadilla en el rebote, gol, 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 gol de Ovalle otra vez Gol de México, que vuelve a tomar tranquilidad el tanteador, corrió nomás para encarar en el mano a mano Mayor, tapó Bobadilla, pero en el rebote está encendido el Jaquilino Ovalle, que le impulsa gana México 3-1 Cuando estás en tu momento, estás definitivamente en tu momento, sigan a la generala Estefany Mayor, pero también sigan la carrera, el carrerón que se mandó Jaquil Ovalle, porque ocurrió más que el resto, más incluso que las defensoras paraguayas que regresaban a la desesperada Y por eso fue la más lista de la clase, la primera en llegar al rechace, por cierto, lo de Alicia Bobadilla fue fenomenal Esa gran salvada con el botín zurdo y después, ante los esfuerzos infructíferos de Alicia Chamorro, esa pelota termina colándose en el arco, Ovalle está siendo una de las jugadoras de la Copa Oro Cinco goles ya para Ovalle, Jenny, cinco goles ya para Ovalle en esta Copa Oro, impresionante, más dos asistencias también Una jugadora que desde el primer partido demostró a lo que estaba, y ustedes no se imaginan, pensamos que ese estadio se iba a caer Porque cada vez, cada vez llegan más mexicanos, mucha gente que viene apoyando también a la selección mexicana, independiente si es de otra nación el otro Ya de cómo queda esto, que todavía quedan minutos aquí, Paraguay, sin tener noticias todavía del comienzo de su liga femenina Peleándole como le está peleando a la mejor liga femenina del continente, en habla y pana, hoy por hoy que en la Liga MX Gracias